Un día más, un unboxing más para el canal y tenemos los Huawei GT5 Estos dos relojes 41mm y 46mm son los más recientes de Huawei Como vemos en la cámara superior Y vamos a estar haciendo el unboxing para empezar a hacer las pruebas Y en este mismo video va a ser la reseña de uso de los relojes Y bueno, lo que nos truque, chancha, comenzamos Ok, y si me sigues en el canal sabes que de mis marcas favoritas El OnePlus es Huawei Honor me gusta mucho también Y bueno, entre otras marcas Así que esto me emociona mucho Va a ser una reseña de consumidor a consumidor Y espero que te guste Entonces vamos a sacarlo de la cajita Ya he tenido otras versiones en su momento Así que pues este unboxing va a ser meramente pues que viene en la cajita Ok, y en el 46mm que viene pues te va a venir el cable de carga Viene bien apretadito este No se deja carnal Ok, ya estamos quitándolo Bien Lo primero que vemos es el reloj en esta presentación Es muy elegante cuando lo abrimos Se debería caer el reloj por si quedó atorado La pregunta es ¿Puedo bucear con este reloj? No Para bucear tienes que comprar el GT5 Pro Que es de hecho de aleación de titanio Y puedes bucear con él No hay tanta diferencia sobre este Menos que nada Vamos a hacerle un lado Viene la papelería Y viene tu cargador Creo que el cargador es igual al anterior Así que no espero una gran diferencia En eso Y si el cargador es similar al anterior Lo estamos viendo en la cámara superior Es todo lo que te viene carnal Es un unboxing bien sencillito Y de hecho es el mismo cargador para la mujer De 41mm Entonces no creas que va a haber la gran diferencia Ok Y del lado derecho que viene Pues pura papelería Que ni la vas a leer carnal Aquí está Papelería Es todo lo que viene Ya Se acabó Y eso es todo por el episodio Se creen Vamos a sacar ahora el de 41mm Estamos sacándolo El reloj Igual la presentación muy bonita Al abrirlo Este si se separó inmediatamente Tenemos el reloj Con su pequeño inserto Ahí para que se vea más elegante Este viene en una banda de silicona De plástico Viene en su cargador Que no lo voy a sacar Porque ya lo he visto ahorita Con el de 46mm Y su papelería Que tampoco lo ocupamos Estos son los dos tamaños 41mm y 46mm Definitivamente Se agradece Y bueno Si eres Hombre Y dices tú No, no me gusta tan grande El otro Vamos a ponerlo lado a lado Así que me voy a empezar A quitar mi OnePlus Watch 2R Que de hecho también lo tengo En correa De piel Vamos a ponerlo aquí Lado a lado Se ve Muy sutil Muy elegante Y Ahora que sacamos El de Huawei Es una corda de piel Un poquito más oscura Pero igual de bonita Ok, aquí vemos Mi muñeca con ambos relojes En la cámara superior Pues si se nota el tamaño No es demasiado Digo, si eres hombre Te compras el de 41mm Porque no quieres un reloj muy grande Se te va a ver así Vamos a alejarlo un poquito Así se te vería Si eres hombre o no Parece un Pixel Watch Digo, son pequeñitos Es un Pixel Watch Así que Así se vería Y este es el de 46mm Y bueno, vámonos a la reseña de uso A ver qué rollo Y bueno, gracias a la tecnología Ya nos aventamos un buen tiempo Probándolos Estoy haciendo ya la reseña de uso De estos relojes Y qué me gusta mucho De este reloj Me gusta que Yo soy usuario De Android De Google Wear Entonces tengo Mi OnePlus Watch Y si lo vemos aquí A comparación Lado a lado Son relojes Muy similares Ambos relojes Son muy bonitos De manera que Te lo podría llevar A una boda A una quinceñera Y andar con tu traje Y no vas a andar batallando De que Ay, parece que traigo Una calculadora O que voy a decir Morphosis en plena boda Entonces Es algo que me gusta mucho De los relojes De Huawei Que se suelen ver Muy elegantes Y muy bonitos Aquí tenemos El verde en mi muñeca Y cuando se oscurece Esta carátula Para que le dure más La batería Se va a poner en negro Como vemos aquí En la cámara superior Y qué es lo que me gusta De estos relojes Vemos aquí En la cámara superior Tenemos aquí La corona digital Con esta corona Puedes hacer zoom Y puedes alejarlo Incluso Para que puedas ver Todos tus iconos Si te falta ahí Un poquito de visión Como su servidor Pues le da zoom Y puedes ver los textos Y si no Entras y sales del menú Rápidamente Y en la parte de abajo En este botón Podrías ajustarlo A tu necesidad Porque le puedes cambiar La configuración A cualquier aplicación De este reloj O puedas hacer Un acceso rápido De ejercicios Lo para estos relojes Es que en la versión Me acuerdo en el 4 Si te llegaba un mensaje No lo podías contestar Y andabas ahí Batallando y sufriendo Me gusta mucho Que en este Ya puedes contestar Voy a Mandarme un mensaje En mi menú Lo tengo configurado Y ya me llegó Aquí vemos en la cámara superior Que me llega de la línea De mi trabajo Entonces me sale El tecladito aquí Y lo padre De esta nueva versión Es que tengo El tecladito completo Podría ponerle aquí Hola Y me equivoco Y me corrige Y le pongo hola Y de aquí lo puedo Enviar Aquí mi esposa ya De hecho ya me contestó En otro teléfono Vamos a ver aquí En la cámara superior Como le pongo Enviar Y inmediatamente Ya me llegó A la línea Del trabajo Entonces Eso es muy interesante Porque antes No teníamos esa opción De contestar En los relojes De Huawei En iOS No lo sé No lo he probado No tengo un iPhone Aquí en la casa Para validar eso Pero mira Te llegan las notificaciones Y si te llegan aquí Puedes verlas En la cámara superior Voy a hacer un poco de zoom Aquí están mis notificaciones Desde ahorita Que me contesté el mensaje Y de hecho Me llegan dos líneas Porque en el OnePlus Open Tengo dos Whatsapp El trabajo Y el personal Entonces Así es como Te llegan las notificaciones Podría responderlo Lo cual está muy padre Si quieres acceder Al asistente Y tienes iOS O tienes Android No lo vas a poder utilizar Solamente es compatible Con teléfonos De Huawei Fuera de eso Vamos a hablar De la batería Este reloj Hay gente que dice Que le dura hasta 14 días Estas son reseñas honestas Recuerda Nadie me paga Por decir lo que digo Entonces Te voy a decir la verdad Justamente te va a durar 10 días Lo cual es excelente O 9 días Si tienes la pantalla encendida Como yo Hay carácteas Que se vuelven negras Y aún así Están encendidas Usualmente Consumen poca batería Tengo un promedio De 9% De batería Diaria Lo cual Me anda dando Fácil los 10 días Cuando le di mucho uso Hubo un día Que me dio 12-11% Entonces Ahí si te va a estar Durando aproximadamente 8 días Lo cual está genial Porque pues en este En el OnePlus Que tengo La batería me dura Aproximadamente 3 días completos Si 3 días completos En este teléfono En este reloj En las pruebas que he hecho Entonces si No buscas algo De Google Wear Si buscas algo Que se mire elegante Que se mire bonito Te va a durar Fácil 9 días De uso ¿Cuál es la diferencia Del GT5 En sus dos versiones Que no es el Pro? Te lo voy a decir Estos dos relojes Son de acero inoxidable Nada más Y no puedes bucear Con ellos Así que si te quieres Meter a nadar Si quieres bucear En algún lugar Ir a hacer deporte No vas a poder hacerlo Cómprate la versión Pro Fuera de eso Estos relojes Se miran muy bonitos Muy elegantes Y están accesibles Hay promociones en México En que puedes comprar Estos dos relojes Como yo lo hice Como su servidor En cual está el paquete De 5 mil pesos Pero cuando lo compras Lo puedes tener Hasta en 4 mil 200 pesos En la versión Que este viene Con su banda en color café Y este con su banda En color negro Pero lo padre es que Bueno, como les comentaba Las puedes intercambiar Por alguna banda De tu elección De un reloj Huawei Que tengas viejo Como en este caso Yo lo hice Con verde Y pues está genial eso En cuanto a las carátulas Disponibles Tiene muchas carátulas Que vas a poder ver En la tienda Hay carátulas Que puedes comprar Y al instalar varias Aquí dejo presionado Tengo carátulas Para aventar para arriba Tengo esta de anillo De actividades Tengo esta glaciar Que viene para el reloj azul Esta que es la que viene Cuando compras El reloj café Que de hecho Este reloj Si vieron el unboxing Viene con la banda café Pero la intercambio Por la verde Y tienes esta otra carátula Para hacerlo ver Un poquito más elegante Tiene un chorro De carátulas De Huawei Podrías comprar También otras carátulas También accesibles En la tienda de aplicaciones Que de hecho En la aplicación de salud De Huawei Las puedes descargar Tenemos este El mascota Esto de código Para que se vea Esto está padre Hasta eso Se pone en negro O lo podrías cambiar El color Si no lo quieres En color negro Lo pones a personalizar Y te vas a cambiar El estilo Lo puedes hacer Verde Con platita Otro verdecito O claro Aquí se mide Bien el colchón Y tiene infinidad De carátulas A mi me gusta mucho más Esta Que es la que estoy utilizando Para hacerla recién del canal Ah no es cierto Me equivoqué Tengo esta otra Esta que estoy utilizando yo Entonces Hay muchas carátulas disponibles Y puedes comprar otras Sin ningún problema De hecho Si eres muy aventurado Podrías hacerla Y pasarte la carátula Tengo entendido Que hay gente que lo ha hecho Hay gente que las publica Tiene su GPS Y te va a servir Para trazar tus ejercicios Lo cual Se nota Servidor No hace ejercicios No corremos No nada más Que trabajar en cosas maquilocas Recibir llamadas Tiene muy buen altavoz Excelente altavoz Para conversaciones Claro que si estás como yo En una industria maquiladora Vas a batallar mucho Para el audio Pues se entiende No es una bocina muy grande Pero se escucha bien Si estás con mucho ruido Te lo pones al oído Y puedes contestar Te van a escuchar bien Y vas a escuchar bien A la persona que está del otro lado Sin ningún problema Y bueno Esta es la reseña de uso De los relojes de Huawei Recuerden es una reseña En base a mi uso Tu uso puede ser distinto Déjame en tus comentarios Que te gustaría saber Sobre ellos Usualmente las cosas Que utilizo para el canal Se los paso a yo A unos cuates del jale A los inges A los pencos A todos los que me dicen ¿Qué tienes ahí En el canal? Que nos pases Entonces Usualmente siempre Los tengo a mi alcance Así que deja tus comentarios En la parte de abajo Dime qué te gustó Qué te gustaría Qué cubra Buscaré amigos Que tengan Esa necesidad Ese ejercicio Y que vayan a correr Por mí Para que me digan Qué tal sirve Qué tal trase las rutas Y Fuera de eso Suscríbete al canal Deja tus comentarios Tu me gusta Compártelo Envíaselo a tus camaradas Cuates, primos, hermanos, parientes Esperemos a quien sea Que le guste la tecnología Tanto como a ti Como a mí Y nos vemos después En otro episodio De Tecnología con Alexis Hasta luego Bye bye Chao Plop